Otra vida, ¿tú qué vas a trabajar en Microsoft? Con la cara que me llevas. ¿Eh? ¿Qué? Oigan. Pero a mí no me pegas, payaso, que te riento. Te está pegando un canguro. Saca la pipa, saca la pipa. Me cago en su puta madre, lo quemo, ¿eh? Lo quemo. Dale, dale. ¡Gurano! ¡Salvado! Situación bajo control. Bueno, que un canguro le estaba pegando a mi amigo Auron y tuve que matarlo. ¿Cómo has empezado esto? Ahora, tu canguro ha muerto. Asúmelo. ¿O no? Otra vez no. Perdón, pero el canguro estaba violento y no le puede pegar a mi amigo, ¿no? Igual. ¡Violento me voy a poner yo! A mí no me alces la voz, puta vaquita. Te lo digo así de simple, ¿eh? ¡Con las tetas! Yo puedo tener mucha fuerza y violencia, ¿vale? ¡Atrévete, hijo de puta! ¡Tócame un pelo! ¡Tócame un pelo! ¡Tócaselo, tócaselo! Te perdono, te perdono, hombre. Te vas con el canguro, ¿eh? Te ha pegado, te ha pegado Noni, te ha pegado Noni, te ha pegado Noni. ¿Cómo? Te ha pegado el niño. Te ha pegado Noni, te ha pegado Noni. No... Eh, mire.